No dijeron nada con lo de Lupi, cuando tardaron... Tardaron mucho. Tardaron mucho. De Mirtha Legrand, a Mirtha Legrand no la abarcaron nunca. Le dijo lo que dijo de Mirtha Legrand. O sea, me parece que es arbitrario. Tienen que ser un poquito más ecuánimes. Claro, Suar en algún momento se hace cargo de lo que él dice. Dice, bueno, la verdad que es un pensamiento de ahí a desmembrarlo. Pero viste que es ambi, viste que no termina de... No termina, pero en honor a la verdad, él contrata muchos, muchos de los actores que contrata a Polka son militantes, como por ejemplo Mercedes Morales. Perdón, Lupi laburó en Polka, chicos. Lupi laburó en Polka. Tenés que agregar ahí lo del jurado de Tinelli, son tres Kirchneris. También, claro, también el jurado de Tinelli, mirá vos, también. Nacha Legrand. Ahora, por favor. Y Mirtha Legrand. Eras peronista antes que aparezca Perón en escena. Mucho, por supuesto. De antes, sí. Más allá de los... Bueno, la verdad es que... Bueno, ayer me saqué tarjeta. ¿Tabas shopping? Te dije, Víctor, me dieron una sorpresa genial. La verdad, me sorprenden todo el tiempo. ¿Querés saber cómo te reciben? Sí. Enterate de la promo bienvenida. ¿Les mostré el cartel? No, esperá que te muestro. Porque me dijeron, si mostrás el cartel, tenés otra sorpresa para vos. Tenés que pedir un cartel como este. Es probable que el promotor te diga, raja de acá, hasta con esta promoción es demasiado. Increíble la promo bienvenida de esta tarjeta shopping que te cambia la vida, mirá. Bienvenido a Tarjeta Shopping. Solicita tu tarjeta y accedes a un 50% de ahorro en tu primera compra. Acercate a nuestras sucursales o pedila ya, llamando al 0810-999-1331. Y conoce todos nuestros beneficios. Dale, apurate. Con Tarjeta Shopping, eso que querés, cada vez más cerca. Bueno, le piden al gordito que le ganó a la nata. El gordito, dicho cariñosamente, es un parrillero que se hace cargo de... Oscar, el personaje del año... Pero ¿cómo no te informes? Que en un informe vamos a reclamar la vuelta de Oscar, el parrillero, al reality de la cocinera. ¿Cómo vamos a hablar de eso? ¡Has visto llorar a Pelufo! Un personaje que hace el trabajo social en la Villa 21 y unos asados de locos. Invité a uno acá, cocinero, que venga acá un día. Invité a uno acá. Hacemos un asado con el piso. Digo, Tony, que le demoran. Bueno. Chao. Los actores contra su... O Suar contra los actores, o todo eso es punto. A ver. Y a juzgar por las declaraciones del Chubeco, realmente parece que está muy dolorido con todo esto. Y decimos parece porque como es tan buen actor, por ahí está ensayando un personaje nuevo para su próxima tira, qué sé yo. Ay, pensé que cuando lo veía en Pelito no daba ni dos centavos por él. ¡Qué grande, Adrián Suar! Eso me parece que es una carta altamente manipulada para ofender, para deligrar. Y me parece, por supuesto, que la repudio. Y fundamentalmente como actor y como productor, y como que tiene un vínculo hace muchos años con los actores, me duele muchísimo. Vic de Griselda Siciliani. ¿Quiénes son el Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores? Mi repudio a un escrito que acabo de leer y me indigna. Me duele muchísimo que mi propio gremio diga una cosa así de mí, que siento que no me lo merezco. Dice, como sabemos, hay varias... Hasta si alguien que dijo en un programa de televisión y no vio toda la nota, y no escuchó todo lo que dije, me parece... Valorosamente la atención me dan... Y lo que es peor es como un mensaje a los que opitan distinto, que decir, ojo con lo que opinás, porque te puede pasar una cosa así. Hay que tener cuidado, porque esto, como digo, se juegan de visitante y de local estos partidos. Y la profesión sigue, hay que tener cuidado. Y cuando dije que no, se la juegan por nada. Hay actores que se la han jugado por nada, porque lo que creo, muchos actores... Algunos habrán sido por dinero, se ha hablado. Algunos sí, otros no. Y yo siempre tengo una reflexión desde mi mirada, digo, qué raro. A veces hacemos escenas que somos pensantes. Pero lo que siento es que la profesión del actor a veces es de puertas para adentro. Uno trata de agradar a la mayoría. En la velocidad de un programa y de una entrevista relajado, quiero decir que a veces el capital que tiene un actor es muy importante para a veces entregárselo a los políticos, que después los políticos cambian y se van negociando entre ellos y los actores quedamos un poco a la deriva. No sé de quién es. Sí. No sé, espero que no sea la de Fons, ¿sí? Guarda, guarda, guarda. Chicos, no. ¿Seguro? ¡Oiga! Parece que era la pizza. Parece que era la de Fons y Eduardo, me parece que dio a la pizza. Me está dando la pizza, ¿entendés, loco? ¿Entendés que me habla la pizza? ¿Cómo tira esta pizza? Otra vez, no, no, no. Por favor. Yo la voy a enrolar toda, me parece. ¡No! Hola, fugaz. ¡Fumate una de humita, me dice esta pizza. En el reportaje yo dije que hace muchos años no hablaba de política y hoy hablo de política. Y los actores, está bien que hablen de política y está bien que opinemos. ¿No es importante que alguien conocido diga lo que piensa, opine públicamente? Depende que en contexto hay momentos que sí y otros momentos que no. También cómo está usado y dónde lo decís. Es difícil porque vos estás de un lado del otro y no es mi caso. Mino mal que en este duro enfrentamiento no estuvo solo. Como ya dijimos, su mujer Griselda, cual leona herida, siguió con el fuego tuitero al que sorpresivamente también se sumó Jorgito Rial. Que no sabemos qué le gusta más, si estos despelotes o querer reconquistar a la niña Loli. Lo que pasa es que de ahí al escarnio público de estar en un programa editado me parece feo, que nos ha pasado a muchos que no estamos de acuerdo con el gobierno. Y eso, de parte del Estado, no me parece bien. Lo digo con todo respeto. ¿Te molestó la respuesta de actores, de la sesión argentina de actores? Sí, cómo no, estoy muy ofendido. Porque vio seguramente la hora y media, no vio todo lo que dice mi vínculo con los actores. Porque mi vínculo con los actores lo reflejan mis actos con los actores. Y mis actos con los actores en 20 años, bueno, como actor mucho más, pero como productor, es de cariño, de respeto, de darle su lugar. Tweet de Griselda Siciliani. Tendrían que estar orgullosos de Adrián Suar. Estoy dolida, ojalá hubiera más gente como Adrián. Un actor talentosísimo y una persona de bien. Me parece que colocarme, para mí es una carta que me quiere poner en un lugar de mal vínculo con los actores. Algo que yo no dije y no hago con ellos, bajo ningún punto de vista. Y sobre todo porque siento que no vieron toda la entrevista. Sobre todo cuando digo que yo contrato talento, nunca ideología. Y lo puedo comprobar con la cantidad enorme de actores kirchneristas que vienen al 13. Muy fuerte esto que dicen acá. Como sabemos hay varias maneras de limitar la libertad de expresión. Por supuesto que los actores conocemos la censura. Las listas negras de épocas nefastas por las que atravesó nuestro país. AAA y dictadura ejercieron sobre nosotros la represión en todas sus formas. Desgraciadamente 28 compañeros detenidos, desaparecidos, así lo certifican. Bueno, eso me parece... Bueno, ahí hablan de bravo con nada. La banalidad... Qué fuerte, acá está. Y se habla de temas tan fuertes que han pasado en este país. La banalidad y el oportunismo. Porque yo en ningún momento, y los que me conocen, no he trabajado con todos, el gremio, los actores me conocen muy bien y saben quién soy. Para decir una cosa así, me dolió muchísimo, por supuesto. Bit de Griselda Siciliani. La Asociación Argentina de Actores deja bastante que desear. Tweet de Jorge Rial. En la pelea de Griselda Siciliani, la Asociación de Actores estoy a favor de ella. Repudian a Suar y dejan en banda a Berugo Carámbula. Buena gente. Sigo sosteniendo lo mismo. El artista y los intelectuales siempre una mirada más crítica con el gobierno de turno. Nada más. Y bueno, Doña, habrá que ver cómo sigue la cosa. Porque tenga en cuenta que los actores son actores y quieren actuar. Y Suar es prácticamente el productor de ficción más importante del país. Así que no lo hagan enojar al Chueto. Si no, cuando quieran actuar, van a tener que ir a pedirle laburo a Magoya. Van a tener que ir. Por un lado, ojalá que haya más Suar que planteen polémica, debate, discusión, interesante, intelectual. Por otro lado, la verdad que la aclaración en la salida al aire de Mirta para mí no aclaró nada. O confirmó lo que ya había dicho. Para él, jugársela. En opinión política, si no hay un sope o no es al pedo, porque los políticos pasan y los actores quedan. Es su opinión, pero está clarito. Lo confirmó el día siguiente. O después que había hecho la primera nota. Ahora, bienvenida sea la discusión. A mí me parece que es sano. Lo que pasa es que la carta de la Asociación de Antigüedores fue antipática. Eso no oye. Y parece como que la redactaron después de haber visto los informes y no haberlo escuchado a él. Ojo que dar trabajo no te hace un buen tipo. Yo conozco empresarios que emplean a 150 tipos y son unos garcas. No digo que sea el caso de Suar. Pero que no se llene la boca diciendo que da trabajo. Y menos que le da trabajo a kirchnerista. Porque me suena a que tengo un amigo judío y uno puto. Digo, tampoco que repita eso. Porque creemos que lo llama porque son buenos para la afición que va a ser. No porque son kirchneristas. Pero es lo que dijo, yo no contrato ideologías. Lindo sería que llame solo artista del pro. No, no. Pero ha pasado. Perdón. Yo valoro que Suar plantea discusión, pues está bueno. Sí. Pero no estamos preparados. Es una excusa por la cual puedo no estar de acuerdo. Pero no estamos preparados. No, no. Cuando tenés una persona como Adrián Suar dando su opinión política y ya le mandan una carta. No estamos preparados para el debate. Por eso, por eso, por eso. Nos pareció desmesurada la carta. No, no demasiado. A mí me parece, yo estoy de acuerdo con los actores militantes. Me parece fabuloso. Pero ¿qué haces con tus convicciones? Estamos atrás a la Argentina cada vez que le endilga a un actor que demuestre su ideología. Atrás a la democracia. ¿Sabe lo que pasa, Mirta? Que acá no se puede opinar porque alguien que opina diferente es como en la época de la dictadura. Pero, chicos, digo, tenemos programas que te imitan a los funcionarios, los ridiculitos. O sea, que me parece bien, me parece bien. Y el humor aplicado al poder me encanta. A ver, el principal grupo informativo es un grupo de oposición. Y está bien. Y lo dicen y lo reconocen. Ese, digo, no me parece que esto se parezca a la dictadura. Pero, pues, si la farándula, esta cosa tan superficial puede tener ideología. Eso es una discusión de base que yo ya la llevo escuchando años. Quiero decir, y una cosa, que la gente se vista, se maquille, salga en televisión lindo, haga producciones en su casa encima de una sábana rosada de seda. Eso no quita que también piense. Pero, perdóname, Lola, en este país... Y te maquillás y te vestís para interpretar un personaje. Perdóname, en este país de Brandoni, Irma Roy, toda vida los actores han puesto el cuerpo para sus convicciones. Por eso mismo digo, te vestís y te maquillás para interpretar un personaje. Pero cuando te desmaquillás está una persona que tiene nombre, apellido y DNI que tiene ideología. ¡Gracias!